En Chiapas, la red de resistencia y rebeldía AGMAC denunció que paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocozingo atacaron con armas de fuego y bases de apoyo zapatistas y quemaron tres aulas de la secundaria autónoma siguiendo el caminar de los dos mártires ubicada en la comunidad de Moisés Gandhi, municipio de Ocozingo. En un comunicado explicó que las agresiones ocurrieron la tarde del domingo luego de que de manera intermitente los miembros de la Orcao realizaron disparos de armas de alto calibre, algunos de los cuales impactaron en tres casas del poblado, poniendo en riesgo a las bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.